Hola a todos chavales de Youtube, estamos aquí en un vídeo, un videoblog y voy a abrir mi nueva sección al canal que se va a llamarse análisis de personajes puede ser cualquier personaje de películas, anime, videojuego, etc. y bueno, tengo aquí a mi famosa libreta con toda mi información y todo lo que voy a decir el análisis de hoy es base para Sasuke Uchiha, del anime Naruto este dicho personaje es del sexo masculino, nació el 23 de julio y nació en Konoha, en la villa de la hoja es del clan Uchiha, como lo dice su apellido es uno de los clans más fuertes que hay en el anime, para que lo entendáis y bueno, vamos a empezar la IGN, para que no lo sepáis, es la Imágenes Gaming de Network pues lo considero a ese personaje como un personaje emo chico emo, barra emo, emocho, básicamente tiene un carácter muy fuerte, muy rígido muy... como si le hubiera pasado millones de cosas malas aunque le pasó cosas malas, pero bueno, no pasa nada como no se le pasó, que un personaje negativo, así, ¿no? os voy a decir y bueno, luego es hermano también de un personaje muy famoso que es Itachi Uchiha, que por cierto tengo aquí la figura que la voy a coger un momentito y ahora os la voy a enseñar a ver, aquí tengo el personaje, ¿vale? si lo estáis viendo es la polla la verdad, a mi me encanta, aquí sí, aquí sí, guau bueno, este es el puto amo que quería que tenía, bueno, lo voy a dejarla aquí bueno, el... pues eso, es el hermano de Itachi Uchiha, ¿vale? uno de los enemigos... al principio era enemigo de... de Sasuke, luego se... luego se descubre la historia que era muy bueno y esas cosas... pero bueno, no voy a entrar en detalles Kishimoto habló con el editor para que... porque quería que tuviera Naruto, ¿vale? el protagonista, un pequeño rival, ¿vale? que en ese rival es Sasuke Uchiha luego Kishimoto comparó tanto como Sasuke y a Naruto, ¿vale? lo comparó con al Jin y al Yao totalmente todo lo contrario y es verdaderamente es decir, os voy a dar cuenta en el anime ¿vale? se ve perfectamente qué personaje cuál es el Jin y cuál es el Jin, se nota bastante, vamos luego he hecho una serie de recopilación de habilidades, que os la voy a decir hay dos tipos, está el Sharingan Norma y Corriente, luego está el Sharingan Eterno y el Manneki Ucharingan, ¿vale? le gusta el Amaterasu, ¿vale? ahí hay varios clases de Chidori, varios Kato, le gustan los Mangel, ¿vale? le gustan los Soijiyose o Soijiyoshi, es que no sé cómo pronunciarlo en japonés, pero vamos a escribirlo así así que yo voy a pronunciarlo así está el Susano, el Amaterasu, el Kirin, etc. etc. tiene muchas habilidades, este personaje se caracteriza porque es inteligente ¿me entiendes? y sabe cómo analizar la situación y enfrentarse a dicho personaje o dicho enemigo bueno, lo que se caracteriza este personaje es su carácter, ¿vale? su inteligencia, su velocidad y sus habilidades, también las habilidades de los ojos oculares, ¿vale? también conocía como Sharingan y luego ya he hecho un pequeño análisis, ¿vale? de cómo es el personaje por sí, ¿vale? mientras que del 1 al 10 yo he puesto tal cosa, ¿no? y le he puesto tal número y bueno, vamos allá de resistencia tiene un 6, porque no aguanta una puta mierda, eso hay que decirlo ya lo vimos en una pelea por ejemplo con el Raikage de velocidad tiene un 9, bastante rápido eso hay que admitirlo una fuerza un 7, ¿vale? la inteligencia tiene un 8 pues muy inteligente, demasiado diría yo y es tremendamente inteligente y de agilidad tiene un 9 yo en total con todas estas carácter, ¿vale? analizando todo yo le pongo una media de un 8,5 ¿vale? de fuerza ¿vale? para este anime para este personaje de lo que es el anime de Naruto y bueno, espero que os haya gustado darle al like reventar el botón de compartir y darle al like también espero que os haya gustado y hasta luego un saludo